Al estudiar el tema del éxito, debemos hacer a un lado algunos conceptos previos. Hace tiempo yo tenía la idea de que para poder tener éxito uno debía ser especialmente inteligente o tener una excelente educación, debía ser muy bien parecido, tener contactos o tener suerte. He examinado esto totalmente y no existe ninguna correlación entre el éxito y la inteligencia, la educación, la suerte, los contactos y la apariencia. Son útiles en algunos casos, pero no existe una correlación directa. El éxito se basa en otras cosas. Ahora, antes de seguir adelante, déjenme decirles lo que significa éxito. Cuando observamos la diferencia entre los animales y los humanos, vemos que los animales tienen lo que se llama instinto de supervivencia. Los animales trabajan para tener suficiente comida, un lugar donde dormir, donde reproducirse y después hibernan o mueren. Los humanos tienen lo que puede llamarse un instinto de éxito. Un instinto de éxito significa que los humanos son dirigidos internamente hacia el éxito.